Aumentan las denuncias en Diaco, así lo dio a conocer el licenciado Alexander Gómez, delegado de la institución. Creo que fue un cambio muy prudente, muy importante en el beneficio de la población de la paneta. Y con el otro tema que usted me preguntaba, que tiene que ver con el tema de las denuncias, pues básicamente hemos visto un incremento significativo en el tema de las denuncias. Es aproximadamente dos, tres denuncias diarias las que se están recibiendo por cualquier tipo. Obviamente, pues esto tiende a subir con lo que nosotros recibíamos mensualmente en la ortografía donde estamos. ¿Se podría decir algún porcentaje en cantidades? Bueno, miren, lo que va de marzo, llevamos recibidas 34 denuncias. Estamos hablando de un promedio de dos denuncias por día, si lo tomamos por día a día. Bueno, de esas 34 denuncias, ya van 30 denuncias resueltas en beneficio de los consumidores usuarios. Tenemos tres en proceso, hay una que se desestimó por parte del consumidor. Y así sigue, yo voy a la mañana a la mañana, hay otras tres quejas que me interesan el día de hoy. Entonces yo considero que el cambio, como les repito, fue positivo. Ha venido un incremento, como nosotros en el otro local teníamos aproximadamente 20, 18 denuncias al mes. Pero va a caer, usted, usted no está como está.